Hola youtuberos, hoy les enseñare como activar en Ubuntu 13.04 el escritorio y mostrar el escritorio. Por ejemplo, tenemos algo en el escritorio y queremos ocultarlo de manera rápida para que nadie vea lo que estamos haciendo o cualquier otra cosa. Lo siguiente es, a ver dónde están esas dos aplicaciones. Primero, vamos a configuración del sistema. Luego le damos a apariencia, compartimiento. Aquí vemos las dos partes. Cuando se instalan en Ubuntu vienen desactivadas. De manera que simplemente la activamos y añadimos esas funciones para que en nuestro Linux tenga otro tono diferente. Eso era todo amigos de YouTube. Espero haberle ayudado. Hasta la próxima.